¿Sabías qué? La primera feria se organizó en 1875 en el centro de la ciudad. Don Emilio L. Carci fue el primer presidente de la Junta Directiva durante el gobierno municipal del doctor Federico M. Casas y jefe político don Pedro Contreras. Este decreto se renovó varias veces. En la segunda década del siglo XX, Teciflán tuvo dos ferias, la religiosa en agosto y las fiestas patrias en septiembre y es cuando incorporan las figuras de reinas y princesas ya que antes eran carros alegóricos con temas patrióticos o de interés general como carro de independencia, carros de ciencia, carros de comercio, carro de agricultura, etc. En 1931, varios vecinos encabezados por el señor de la Torre, director del Seminario Oriente, hace la propuesta de celebrar una sola feria con el nombre de Feria Titular de Teciflán. Pero fue hasta 1937 cuando se celebran por primera vez en el mes de agosto las ferias. Cabe hacer la aclaración que en el periodo 1938-1944 sí hubo ferias. No se suspendieron por causas de la Segunda Guerra Mundial, como se cree. Por esta razón, tradicionalmente nuestra feria religiosa y comercial se realiza en agosto. Disfruta la Feria Teciflán 2019. La alegría de nuestra gente. Historias y tradiciones.